Esta vez hoy nosotros no hemos llegado a la solución de salvación ninguna, de que haya ninguna manifestación. ¿Vale? Hay una bola general. Ustedes pueden hacer, los que no nos pueden hacer, pero ya de aquí no van a poder pasar. ¿Vale? Los cuatro niños que están en derfis. Los gilipollas. ¿Cómo? Que lo han visto, que lo han visto, que eran cuatro niños. ¿Cómo que tiene una colilla? ¿No en la colilla? Que el señor gilipollo Geta es una colilla. Que no, coño. Que no, coño. Ha visto cuatro niños, coge por detrás. No, no, no. No, no, no.